Hay días que, ni ser así, no tengo motivación Y siento en mí, lo dolor sufrí, no sé cuál es la razón Pero a Jesús quiero aún gozar, y mi codía podrá llorar Delante de Él puedo así llorar, y abrir mi corazón Y abrir mi corazón Ya puedo ver el sol brillar, siento una brisa de paz Y sin dudar, voy a tratar, de mi Jesús quiero hablar Soy mensajero del Rey Señor, soy un testigo de su amor Al mundo altera o no llamanes, Jesús volverá otra vez Jesús volverá otra vez Soy mensajero del Rey Señor, soy un testigo de su amor Al mundo altera o no llamanes, Jesús volverá otra vez Jesús volverá otra vez Jesús volverá otra vez Jesús volverá otra vez Gracias por ver el video.